Estimados conciudadanos, las disposiciones presidenciales se mantienen vigentes del lunes 21 hasta el 28 de septiembre. El horario de libre locomoción continúa de 4 de la mañana a 9 de la noche y la restricción de movilidad de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente, salvo las actividades que se encuentran exentas de las disposiciones anteriores. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas en cualquier modalidad, de las 7 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente y el consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares y espacios públicos. En lo que respecta al tablero de alertas, para los próximos 15 días tenemos 165 municipios en alerta roja, 101 en alerta anaranjada y 74 en alerta amarilla. En comparación con hace 15 días, hay una diferencia de 36 municipios menos en alerta roja, 8 más en alerta anaranjada y 28 más en alerta amarilla. Esto no significa que podamos confiarnos. Debemos seguir con las medidas de prevención. Hago énfasis en indicar que el peligro no ha pasado. Es imprescindible que nos cuidemos. En las últimas dos semanas, hemos visto a más personas sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social y sin respetar los protocolos sanitarios. Por lo tanto, les pedimos que por favor se cuiden para poder cuidar a los demás. Esta segunda ola se está viendo ya en varios países del mundo, que al abrir sus economías, las personas relajaron las medidas sanitarias y están aumentando los casos de nuevo. En Guatemala, los indicadores muestran que, por el momento, los casos siguen disminuyendo. Hay menos muertes por COVID-19 y hay menos ocupación de camas dedicadas a COVID-19. Pero, nos preocupa el repunte del contagio por la falta de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Hago un llamado a la sociedad en general para que usemos la mascarilla todo el tiempo. Salgamos solos si es necesario. Evitemos las aglomeraciones. Y les suplico a empresarios, patronos, líderes religiosos, trabajadores y obreros, que tomemos en serio las medidas de prevención dictadas, guardando los protocolos y regulaciones en negocios, templos, iglesias o lugares de trabajo, para que todos tengamos menos riesgo. Agradezco sinceramente al Ministerio de Salud Pública, los médicos, enfermeras y a todo el personal de salud pública y privada que continúan trabajando arduamente, al igual que a los alcaldes y organizaciones locales que están apoyando en los protocolos de salud establecidos. Lo que he comprobado cada vez que recorro el país y veo el compromiso de cada uno de ellos. Sé que les he pedido paciencia a lo largo de estos meses. Nadie dice que esto ha sido fácil, pero estoy seguro de que nada nos cuesta seguir con las regulaciones, que aguantemos un poco más y todos démonos la mano para que, con paciencia, vayamos abriendo el país de manera ordenada y así esta segunda ola esperada no sea de mayor intensidad que la primera. Ahora sabemos lo que hemos vivido y sentido en los últimos meses, en los que, gracias a la colaboración de muchos, los casos han disminuido. Es tiempo de cuidarnos y así cuidar a los demás. Que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Doctor Alejandro Llamatey, Presidente de la República de Guatemala.